Varias llamadas de vecinos a policía local alertaban del motín a las puertas del campamento de inmigrantes del Naval de Cartagena. Tuvimos una serie de llamadas de los vecinos de las inmediaciones del Hospital Naval alertando a nuestra policía local, llamaron a la central de la policía local alertando de que se estaba produciendo una especie de motinamiento multitudinario. Al parecer, uno de los acogidos en este campamento iba a ser expulsado por mal comportamiento, y en ese momento cerca de un centenar de inmigrantes se enfrentaban a los vigilantes del centro. Tuvieron que intervenir para expulsar a un migrante por causas que desconocemos, y unos 80 aproximadamente migrantes que se encontraban en la instalación en ese momento se enfrentaron a los vigilantes. Es la información que llegaba al Ayuntamiento de Cartagena. Su alcaldesa, Noelia Arroyo, solicitaba más a la delegación del Gobierno, pero no ha recibido respuesta. Señala que no acudieron a la llamada ni agentes de Policía Nacional ni de Guardia Civil. Y se está jugando con fuego. Que no haya sucedido todavía nada grave no significa que no se pueda producir. Nosotros hemos pedido más efectivos de Policía Nacional, más efectivos de Guardia Civil, más control sobre el dispositivo dentro, que se ha visto que es necesario. Por ello ha pedido una reunión inmediata con el Ministerio. Exigen el cierre del campamento. Lo único que se oye es que no, si no dan el follón, si no molestan.